Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos lo ahogarán Solo le pido a Jesucristo que sea solo la noche hoy empieza Solamente yo quería, de suerte por si no sabías, que yo estoy pensando en ti, de cada momento Siento que hayas vibraciones, idioma de descubrezones, que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá, te servirán pasión, y déjame decirte que, que te quiero Yo te amaré por siempre Y pase lo que pase, yo siempre a tu lado estaré Tú naciste siendo hermoso, creado por el poderoso Así eres tú para mí, así eres tú Parecía fantasía, que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Se encuentra aquí feliz, y las rosas, un poco de viernes, para allá también Gracias